El profesor Turcas Hola amigos, soy el profesor Turcas ¿Por qué llevo una turca? Bueno, hemos estado experimentando con un nuevo espécimen que ha llegado a nuestra sala de operaciones Aquí lo tenemos, pasa, pasa Hola, soy yo el espécimen Me encanta que experimente conmigo La última vez el profesor Turcas me dijo No te va a pasar nada Y es cierto, no me ha pasado nada Bueno, me duele la cabeza solamente Pero, bah, una tostecida de nada